¡Muchas gracias! Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Party, party. Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Party, party. Haz un minuto con los letros bien bajitos porque todo el barrio al lado me quiero vestir. Porque me DJ que es lo que es Coca-Cola. Súmame esa banda que me voy a desacatar. Pérdeme la hooka. Fuma la brujana. Pásame ese p*** que te va a la esta mañana. Fuma, que la fuma. Fumate la hooka. Fumate la hooka que esa banda a ti te gusta. Fuma, 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 fuma. Y tire ese jugo. Fuma, 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 fuma. Y goza ese jugo. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Con los toy arroyatados, los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Party, party. A ti llega los Tigers, ¿a dónde está la Chillie? A me llega los Tigers, lainals muy rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!